En el afán de censar las personas y ubicarlas en mejores posiciones para que puedan votar en las próximas elecciones, un grupo de activistas del Partido Liberal se dedican al censo especial para que así en las elecciones se den cuenta dónde, cómo y por qué tienen que elegir o dar su voto. Sí, iniciamos el día de ayer con el objetivo de brindarle a las personas que no cuentan con su identidad, pues darle la oportunidad de que ellos puedan ingresar al registro, hacer sus reposiciones, a las personas que votan en otros lugares puedan hacer sus traslados. Bueno, primeramente se le pregunta si cuenta con su identidad, de qué lugar, de dónde vive, dónde nació y si vota en este lugar. Y si no, pues se le da la información y se le da la asesoría para que ellos puedan hacer los sus respectivos traslados. Sí, bastante. Y todos los jóvenes que estamos dentro, estamos bien metidos al censo y damos todo de nuestra parte para que las personas puedan tener sus cédulas y así poder ir a votar. Sí, es un gran voluntariado. Somos bastante jóvenes, somos gente de 30 y 20 jóvenes que estamos en esto. Solo entramos y les preguntamos si tienen sus cédulas, si están mutiladas, si están quebradas o algo y les apuntamos sus datos para que puedan renovarlas y que no vayan a registrarse las grandes filas y así. Por su parte, Rafael Tadeo no darse consciente de la labor que se tiene que ejecutar en el norte del país y en un trabajo de hormiga reordena el censo del Partido Liberal. Bueno, se acuerda que la gente joven es la que más se mueve siempre y nos ayuda siempre. Y estamos con la experiencia de Pasita, la mía, la de Will, con dos señores que nos están ayudando. Pasita, que es una gran, una mujer de altura, que esa es la que nos está enseñando nosotros. Es una diputada que le enseña a los otros. Y estamos aprendiendo con la juventud, que siempre nos ayuda en todo momento. Bueno, Quiroz, estamos primeramente conociendo a la gente, conociendo de casa en casa que la gente nos conozca, porque no somos maniquíes ni nada. La gente tiene que conocernos. Estamos defendiendo este departamento, departamento de corteza. Y Honduras, si estamos allá en el Congreso, defendiendo a toda Honduras con altura y dignidad. Bueno, en primer lugar, darle gracias a ustedes al Canal 6, que es uno de los más poderosos de este país. E indudablemente, por manos de aquel gran hombre que todavía lo recordamos, el padre de ellos. Para mí es un honor andar con el compañero Tadeo, quien ya demostró la caída de personas, su gran experiencia para manejar las cosas en el Congreso Nacional. Tadeo es necesario que sea apoyado por todo el departamento de corteza, igual que los otros diputados. Es necesario, pues, venir a una espiadita, no solamente esperar que ellos apoyen, sino que nosotros también conocer las necesidades. Tenemos fe en Dios que el Partido Liberal va a ganar las elecciones. Mauricio Vida va a ser presidente de la República y Huacán los Unidos va a ser otra vez el alcalde. Agradezco nuevamente la invitación de los compañeros, acompañarlos a ellos, para mí es un honor. Igual darle las gracias a ustedes la oportunidad que tengo de salir en esas cámaras tan famosas como ustedes, que yo siempre las estoy viendo. Gracias a Dios por permitirme estar acá. Orgulloso también, porque estos potentes medios de Canal 6 están siempre. Donde está el pueblo, ahí está Canal 6. Bien dicho el eslogan, el canal del pueblo. Y gracias porque nos hacemos acompañar de esa gran lideresa como es Pasita. Y el ingeniero Tadeo Nodarse, un hombre que, como lo dijo antes Pasita, es importante y es necesario que el pueblo, el departamento de Cortés, apoye al ingeniero Rafael Tadeo Nodarse porque es un hombre preocupado, preocupado por el pueblo. Aún no siendo diputado, esta familia ha estado siempre presente con las grandes mayorías. Y qué más decirle, pedirle el apoyo para Rafael Tadeo Nodarse. Para Noticias Rubén Quirós.